¿Vamos a ver las chanzas en el canal? Andy, en nueve países apenas terminamos la gira hoy acá. Supongo que se va a descansar nosotros. ¿Más colaboraciones? Sí, vendrán varios ofreces. ¿Y repites auditorio? ¿Sí? ¿Para cuándo? ¿Octubre? No creo que así es. Después de tener tu dado de obra en Brasil. Y bueno, todo un proceso. Oye, te han inventado de todo aquí. Yo, yo lo hablo de la vida privada. Pero... No, porque lo obligé a un momento de repetir. ¿Pero hay tiempo para eso, Jay? Sí, hay que ver. ¿Te gusta estar en familia? Sí, claro. Es una familia, una pareja, una compañía. ¿Cómo viste a compadre Josie? Muy bien. Me encanta que vaya aprendiendo la fuerza de nosotros. ¿Cómo te sentiste? Desde cantar a la Sam TV Movie Awards, ahí te habíamos cantado a hacer tu performance. Súper contento, ¿sabes? La primera vez que tengo la oportunidad de estar a la Sam TV Movie Awards y realmente es una energía muy bonita. Oye, estuviste también con Cristiano Ronaldo. Hay buena amistad, ¿no? Sí. Sí, no, 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 no estuve en Madrid. Sí. ¿Y a ti te gusta el fútbol? Me gusta. No, no sé. ¿Madre Vista? No. ¿Te gusta ya? Totalmente todo lo que une a la gente. Buenísimo, muy bien. Muchas gracias. Buenísimo. Buenísimo.